Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Espero que estén bastante bien. Mi nombre es Diego Nomayekma. Y bueno, aquí voy a estar presentando unos pequeños problemas. Hola, Astrid. Hola, Diego. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues como saben, los miércoles tendremos dos clases. Diego, ¿ya dijiste qué tema vas a dar? No, de hecho apenas iba aquí presentándome un poco. Bueno, a ver si me recordaban. Voy a dar el tema de finales, de finales de rey y peón contra rey y peón. Espero que les guste. Preparé unos pequeños problemas. A ver qué tal. Perfecto. En la primera media hora tendremos nuestra clase de principiantes, como acostumbramos. Y la segunda media hora será un final para intermedios, rey y peón contra rey. En esta primera parte les preparé pues simplemente unos problemas de mate en una para que aprendan a dar jaque mate. Todos los principiantes que nos han seguido desde el inicio de estas sesiones ya saben que hay tres formas de quitar el jaque. Una es mover al rey, otra comer a la pieza que está dando jaque y otra tapar el jaque. Ya saben perfectamente que cuando no pueden quitarse el jaque con ninguna de estas tres opciones es jaque mate, ¿no? Entonces les voy a compartir la pantalla para que veamos algunos ejemplos. Y Veamos. No sé si se vea bien la pantalla. Este, lo estoy checando aquí apenas. ¿Ya se ve bien? Pues creo que, bueno, es que como tiene un poquito de retraso en la transmisión, creo que ya, ya se ve bien. Ah, perfecto. Pues miren, este es un problema en el que juega el blanco y da jaque mate en una jugada. Entonces, Diego me va a ayudar con las respuestas de los participantes. El blanco tiene que dar un jaque y el negro no debe de poder ni comer a la pieza que da jaque, ni moverse, ni taparse. En esta posición, el blanco tiene dos jaques nada más. Uno es jaque mate y el otro no es jaque mate. Entonces, me gustaría que me dijeran cuál es el jaque mate. Ustedes no lo hemos, no hemos enseñado la anotación, ¿verdad? Eso lo veremos próximamente, ya en una clase muy cercana. Pero las piezas verticales, las líneas verticales se llaman columnas y van de la A a la H. Y las filas, las horizontales, se llaman filas y van del 1 al 8. Entonces, esta casilla donde tengo ahora, perdón, donde puse la dama, esta casilla es B6, ¿ok? Entonces, a ver quién me dice cuál es el jaque mate que tienen aquí las blancas. Y bueno, a reserva de que el público que nos está acompañando diga la jugada correcta, voy a ir diciendo los dos jaques que tiene el blanco y cómo es que uno no es mate. El primer jaque que tenemos es dama por, bueno, aquí no sé por qué no me deja. Ahora, seguramente voy a mover primero una pieza negra, a veces por eso, y ahora sí. Dama por F, vean que esta es la columna F, voy de la A, B, C, D, E, F, y esta es la fila 7. Entonces, dama por F7 jaque, pero esto no es jaque mate, porque aquí el negro tiene dos formas de quitar ese jaque. Una es comiendo a la dama, es más, tiene tres formas. Puede comer a la dama con el rey, puede comer a la dama con la torre, y puede quitar a su rey a la esquina, y con eso se quitaría el jaque, ¿verdad? Esta casilla es H8. Entonces, pues esta jugada no es el jaque mate. ¿Alguien nos dijo la jugada correcta, Diego? Claro, aquí tengo un mensaje de Alheli, dice que dama G7. Exacto. Muy bien. Ahora fíjense todos los principiantes, dama por G7 jaque. ¿El rey puede comer a la dama? Pues no, porque la dama está defendida por su alfil, y el rey se pondría en jaque. El rey, no hay ninguna otra pieza que pueda comer a esta dama, y el rey no se puede mover a ningún lado. Y obviamente no puedo tapar a la dama, porque no puedo tapar el jaque, porque no hay pieza, no hay ni casillas entre el rey y la dama. Y esta era la jugada correcta. Dama por G7 jaque mate. Nos vamos a ir a otra jugada. Un segundito. Aquí. Una vez más, le vamos a pedir a las personas que nos acompañan, que chequen esta posición, y nuevamente juega el blanco y da jaque mate en una jugada. En esta posición, las blancas tienen nuevamente dos jaques. Uno es jaque mate y el otro no. Vamos a esperar unos momentos para que los principiantes del público nos digan cuál es el jaque mate de las blancas. Y bueno, recuerden que al jaque que vamos a dar, no tienen que moverse, taparse, ni poder comer a la pieza que da jaque. Entonces, mientras esperamos la jugada correcta, voy a ir diciendo la jugada incorrecta. La jugada que no es el jaque que tienen las blancas y que no es mate, dama por G7. ¿Por qué esto no es jaque mate? Porque ¿quién defiende a la dama blanca? Absolutamente nadie. Y aquí las negras tranquilamente se comen a la dama. Por tanto, esta jugada no es el jaque mate. Es muy distinta a la anterior, donde la dama estaba defendida por su propio alfil y el rey no podía comerla. Pero ahora, aquí, la dama queda desprotegida. ¿Nos han dicho, Diego, cuál es la jugada correcta? Claro, Osvaldo Velasco responde que dama H7 sería la respuesta. Exactamente. Dama por H7. Y vean que al comer el peón de H7, ¿verdad? El rey no puede comer a la dama. ¿Por qué no puede comer a la dama el rey? Porque está protegida por el caballo. Y ustedes saben que un rey no se puede poner en jaque por su propio gusto. Sería ilegal. Ninguna pieza negra puede comer a esta dama. Y el rey no se puede mover y no puede tapar. Entonces, nos vamos a otra posición. Espero que poco a poco le vayan agarrando la onda a estos mates en una. Este es muy similar al anterior. Este es el que acabamos de ver. Y tenemos este. Veamos uno más. Juega el blanco y da jaque mate en una jugada. Aquí, fíjense que la cosa cambia un poquito. El blanco tiene uno, dos, tres, cuatro jaques. Hay cuatro jaques que puede dar el blanco con la dama. Ninguna otra pieza puede dar un jaque. Pero la dama puede dar jaque desde cuatro diferentes puntos. De los cuatro jaques que puede dar, tres no son mate, ¿verdad? Y uno sí es mate. Entonces, vamos a ver si alguien del público nos dice cuál es el jaque mate. Y también como un ejercicio, ¿verdad? Para principiantes, ¿cuáles son los otros tres jaques? Aquí hay cuatro jaques posibles y solamente uno es mate. Vamos a esperar un poquito a ver si alguien le dice la respuesta a Diego. Ya me dieron aquí unas respuestas rápidamente. Ajá. A ver a eso. Bueno, he hecho dos respuestas. Sí. Bueno, he hecho tres respuestas, acaban de llegar. Alberto, Osvaldo y Jeremy. Muy bien. Correctamente responden dama G7. Ah, ok. Muy bien. Dama G7 es el jaque mate. Vean todos que al poner la dama aquí, ¿quién defiende a la dama? Pues este peón. Por lo tanto, el rey no puede capturarla, no puede taparse y no puede moverse para quitar el jaque. Los otros tres jaques que teníamos era uno, dama hasta acá. Esto es un jaque. Pero aquí tanto puedo comer con la torre como puedo comer con el rey. Porque ninguna pieza blanca protege a la dama, ¿verdad? Entonces, esta no es jaque mate. Otro jaque que teníamos era dama por G6. Pero aquí tiene cuatro formas de quitarse este jaque. Se puede comer a la dama con el peón de la izquierda. Se puede comer a la dama con el peón de la derecha. Y puede mover el rey a cualquiera de las dos casillas y se quitaría el jaque. Entonces, comer ese peón es un jaque, pero no es un mate. Y una más. Dama por H7 es otro jaque. Pero tampoco es mate. Porque nadie defiende a la dama y el rey podría capturarla. O también podría quitarse a la casilla F8. Entonces, pues bueno, nuestros compañeros que nos están acompañando dijeron una jugada que es dama G7. Y ese es el jaque mate. Veamos uno más. En una de las posiciones anteriores, déjenme decirles que había otro mate. Y pues para que no nos tachen de racistas, ahora vamos a poner una posición en la que gane el negro. En esta posición que todos dijeron dama por H7 jaque mate, vamos a agrandar el tablero. Y ahora, pues está bastante sencillo, juegan las negras y dan jaque mate. A ver si los que nos acompañan logran verlo. ¿Cuál es la jugada de las negras en la que da jaque mate en una? El negro aquí tiene dos jaques. Tres jaques. Esto es muy interesante. El negro puede dar tres jaques. Y de los tres jaques que puede dar, solamente uno es mate. Entonces, me gustaría que los que nos acompañan nos digan cuál es el jaque mate y cuáles son los otros dos jaques que pueden dar las negras y que no son mate. Claro que ya tengo una respuesta rápida. Ok. Pero, ah bueno, si justo ahí Alberto, no sé por qué dice dama por C3. Yo supongo que se refería a C2. Entonces, también Jeremy me dice dama por C2, jaque mate. Perfecto. Aquí es un error de anotación porque pues dama por C3, en C3, que es esta casilla, no hay nada. O sea, que no se puede comer nada y esto no es un jaque. Entonces, sí, yo creo que Alberto se equivocó y quería decir C2. Dama por C2. Bueno, aquí déjenme hacer una jugadita porque le toca al blanco y si no, no me deja. Dama por C2, jaque y este es el jaque mate. El rey, ¿por qué no puede comer a la dama? Pues porque está la otra torre, ¿verdad? No puede tapar y no puede mover. Esto es la jugada correcta. Déjenme regresarla a donde estaba. Y los otros dos jaques que no eran mate, pues uno es dama en F4, ¿verdad? Jaque. Pero esto no es mate porque el rey simplemente se quitaría. Entonces, era un jaque que existía, pero que no es mate. Y otro jaque que también existe es alfil por B2. Vean que esto es un jaque, pero aquí el blanco tiene una, dos, tres, cuatro formas de quitarse ese jaque. La primera, pues es comiendo al alfil con el rey, otra es quitando al rey a la casilla B1, otra es quitando al rey a la casilla D1 y otra es quitando al rey a la casilla D2. Estos ejemplos me gusta ponérselos para que los principiantes se familiaricen con todos los jaques. Si ustedes ven de pronto un jaque y para que sea jaque mate, tienen que corroborar que no pueda comer, mover ni tapar. Entonces, es normal que algunos de ustedes digan, bueno, alfil por peón es jaque, pero después de analizarlo, se dan cuenta que no es mate, entonces esa no es la jugada. Y la jugada correcta era dama por C2, mate. Nos vamos a ir a uno más. Este. Aquí voy a hacer más grande el tablero para que lo puedan ver bien. Fíjense muy bien. Juegan las blancas y dan jaque mate en una jugada. Todos estos ejercicios son de mate en uno. Mientras nos dicen cuál es el mate ganador, aquí les puedo ir diciendo que las blancas tienen uno, dos, dos jaques nada más. Uno es mate y el otro no es mate. Entonces, vamos a esperar al público a ver qué nos dicen y pues aprovecho para recomendarles un libro de Polgar que tiene muchísimos problemas y en internet y en las aplicaciones pueden buscar también problemas de mate en uno. Para los principiantes se les recomienda muchísimo resolverlos y practicar la notación y ver muchos mates en uno porque esto nos va a facilitar en el futuro cuando estemos jugando poder matar, ¿no? Que es el objetivo del ajedrez. Entonces, hacer problemas. Hay problemas muy complicados. Los más sencillos que existen. Los que les puse hoy realmente son sencillos. Hay otros problemas de mate en uno que vamos a ver la próxima semana que son un poquito más complicados. Entonces, también incluso en mate en uno hay algunos que tienen su complicación y son los que vamos a ver la próxima semana. Para hoy, escogí los más sencillos para que se familiarizaran y busquen en internet y demás. Hay diversos en YouTube, etcétera, etcétera, donde puedan encontrar mate en una y hagan el mayor número posible, ¿no? Si pueden hacer veinte, treinta, diez cada día. Esto nada más por una semana para que se familiaricen y luego ya entrar a otros problemas más complejos. La próxima semana vamos a ver problemas de mate en uno complejos y después ya pasaremos a otro tipo de temas. Pero por hoy, a ver, Diego, ¿ya nos dijeron cuál es el jaque mate? Claro, aquí tengo cuatro respuestas. Perdón, tres respuestas, las tres correctas. Alberto, Jeremy y Aldo dicen que torre H4, jaque mate. Exacto, aquí teníamos dos jaques. El correcto es el que nos dicen estos chicos, ¿verdad? Torre H4, jaque. ¿El rey se puede comer el rey o alguna pieza negra a la torre blanca? Pues definitivamente no, ¿verdad? Nadie se puede comer a la torre. ¿Me puedo tapar? ¿Alguna pieza negra se puede interponer entre el rey y la torre? No me puedo tapar. Y la tercera forma de quitar un jaque es mover. Vean que si el rey lo pongo aquí, pues no me quito el jaque, ¿verdad? El mismo programa de Silva, que no puedo hacer esa jugada. No me puedo venir aquí atrás. En estas dos casillas, la torre seguiría dándome un jaque, ¿verdad? Y tampoco me puedo ir a un lado porque está este peón. Entonces, la torre abarca toda la columna y el peón me quita la casilla de al lado. Por lo tanto, tampoco puedo moverme y este es jaque mate. Ahora, la otra jugada que existía era torre a B7. Vean que esta es la columna B, esta es la fila 7 y también le estoy dando jaque. Pero esto no es jaque mate, porque aquí las negras tienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis formas de quitarse ese jaque. Entonces, de las seis formas, pues las mejores son poner el rey aquí, ya me quité el jaque, o poner el rey acá y ya me quité el jaque, ¿verdad? Esas son dos. Las otras cuatro que les dije, pues bueno, cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios de visualización, me interesa que digan todas las malas, las buenas, las peores. Y aquí también puedo tapar el jaque con la torre. Obvio que me comería esta torre o me comería el peón, pero es una forma de quitar el jaque y no es jaque mate. Y las otras tres de quitarme el jaque es tapar con la dama. Y donde puedo tapar, vean como el mismo programa me marca las tres casillas donde me tapo el jaque. Obvio que a cualquiera de las tres me la van a comer, pero es solamente para ejemplificar que aquí me puedo tapar el jaque aunque me comen. Acá, perdón, me regreso. Aquí me tapo el jaque y acá me tapo el jaque, ¿verdad? Pero como dijimos, pues para qué regalar la torre o la dama si simplemente podemos quitarnos, ¿no? Quitarnos aquí o quitarnos acá. Entonces, espero que los principiantes hayan visto las soluciones, no se hayan animado a decirnoslas, pero que sí logren verlas y recordar qué importante es esto. La próxima semana en la clase de principiantes, por lo pronto lo que les dejo de tarea es buscar problemas de mate en uno y solucionarlos. Y la próxima clase vamos a empezar ya con finales de principiantes. El primer final y el más sencillo es el de rey y dos torres contra rey. Hay una técnica muy rápida para matar a este rey con dos torres, después veremos con una dama, después con una torre, cada uno va a ir siendo más complicado. Pero, pues sí necesitamos tener práctica, quienes nos siguen, que no sabían jugar absolutamente nada y han aprendido a mover las piezas, el valor de las piezas, el enroque, la coronación. Pues hasta el momento es la apertura, qué hay que hacer en la apertura. Vimos la clase pasada, qué no hay que hacer en la apertura, ¿verdad? Y finalmente lo que hay que pensar antes de cada jugada, la serie de tres. Termino la clase con un pequeño repaso de lo que deben pensar antes de cada jugada. Recuerden qué me atacan y si me preocupa, qué voy a jugar y qué pasa después de mi jugada. Primero me imagino lo que me van a hacer antes de tirar, ¿no? Esto es fundamental para después de que piensen esas tres cosas, hacen su jugada. Y recuerden que los grandes jugadores no piensan tres cosas, piensan seis, nueve, doce, etc. ¿No? Pero como principiantes se les exige pensar mínimo esas tres. Y recuerden que en la apertura, cuando inicia la partida, mover peones centrales, caballos y alfiles al centro, proteger al rey. No saquen los peones laterales, no muevan dos veces la misma pieza, no saquen rápidamente a la dama. La clase anterior también dijimos que les sirva de recordatorio que estas reglas normalmente son lógicas, racionales, pues no se deben de romper a menos que el contrario las rompa primero. Si ganamos algo, podemos romper estas reglas, ¿verdad? Y para ganar algo es necesario que el contrario las rompa. Recuerden el mate de loco que vimos el miércoles pasado, donde el blanco mueve los peones laterales, ajá, y el negro saca a la dama y le da mate en dos jugadas, ¿no? Pusimos el ejemplo de, pues no, que no hay que sacar rápidamente a la dama. Bueno, en condiciones normales no, pero esta no es una condición normal. Si el otro abre los peones laterales y deja completamente desprotegido al rey, y en una jugada ven que hay un jaque que además es mate, pues yo muevo la dama rapidísimo como en esa partida. Y no se olviden del ejemplo del niño que les conté, que le regalaron una dama y no se la comió porque dijo que no debía mover dos veces la misma pieza, ¿no? Por suerte ese niño no era Diego. Si te regalan una dama, pues la mueves dos veces y hasta tres, ¿no? Pero todo esto es como en condiciones normales. Si el otro juega bien, si el otro no mueve peones laterales, si el otro saca los peones del centro, caballos, alfiles al centro, pone a su rey en seguridad, difícilmente rompiendo las reglas vamos a ganar algo, ¿no? Como les decía la clase pasada, hay muchísima teoría de aperturas, hay mucho por estudiar, pero si ustedes juegan sólido, es difícil que pierdan rápidamente la partida en la apertura. Entonces jueguen con estas reglas, hagan la serie de tres, ejercítense, practicando mucho, resolviendo. Por lo pronto la tarea es hacer mucho más ejercicios de mate 1, como los expliqué hoy, y a ver si la próxima semana logran resolver más personas. Hoy fueron tres, ¿verdad, Diego? Los que estuvieron muy activos, pero pues bueno, si es el Jeremy que yo creo, este, un alumno de prepa 6, pues él no es principiante, él es intermedio, ajá, entonces, pues claro que los viste muy bien, Jeremy, si eres el, no es un hombre tan común, yo creo que sí eres, este, pero los principiantes que apenas están aprendiendo, que se animen la próxima semana, y van a estar mucho más difíciles. Entonces, resuelvan muchos para que nos den la sorpresa el próximo miércoles, y logren resolver mate en una con ejercicios bastante truculentos que pondremos. Y bueno, por mi parte esto sería todo en la clase de principiantes, y ahora le cedo el micrófono a Diego para que nos dé la clase de intermedios. Claro, este, muchísimas gracias por esa clase un poco entretenida, muy más bien, muy muy entretenida, a mí me pareció curioso también, quería comentarlo antes que nada, Alberto y Jeremy dijeron justo en el último problema, que había un jaque extra, ya que había mencionado que había dama, una torre H4 jaque mate y torre B7 jaque, y justo ahí ellos mencionan que también existe dama por A7 jaque, y justo daba ahí un jaque, y entonces me pareció curioso que también mencionaran esa posibilidad que existía. Ah, ya. Muy bien, por su parte. Había uno más que se me fue. Bueno, aquí voy a compartir la pantalla, espero que se vea bien, y bueno, bien. Pues voy a estar aquí dándoles unos pequeños ejemplos, unos pequeños ejercicios respecto a finales de Rey y Peón contra Rey y Peón. Estos ejercicios son sacados de un libro muy, muy preciado a mi punto de vista, es un libro de finales, se llama Disculpen las Aperturas, los finales son fundamentales. Yo tengo mucho cariño de ese libro, ya que fue el primer libro de finales que leí, son dos tomos, el final de piezas menores, caballo y alfil y peones, y el segundo tomo que es de piezas pesadas, que es de torres y damas. Entonces ahí es interesante, si lo pueden conseguir, pues estaría bastante bien ahí. Y bueno, aquí este es el primer tomo, el segundo capítulo, y les voy a mostrar unos problemas curiosos. El primer tema que voy a dar va a ser la oposición. La oposición es un tema sumamente fundamental en el ajedrez, es un tema que hasta los avanzados, los que ya saben bastante sobre el tema de ajedrez, deberían de conocer, principalmente porque luego nos olvidamos de cosas fundamentales. Entonces, a final de cuentas, debemos siempre repasar. Y bueno, aquí, desde mi punto de vista, los finales son de las cosas más importantes que se deben de tomar en cuenta. No voy aquí a agrandar esto para que se vea un poquito mejor. Bueno, les voy a enseñar cómo, qué pasa en esta partida. Bien, primero que nada, no sé si los que me están viendo ya me conozcan. El domingo di unos pequeños análisis de partidas de Alekin. Mi nombre es Diego Nomayekma. Y bueno, ahí voy a también darles una pequeña clase después, pero bueno, ese es otro tema. Bien, aquí el tema es que juegan blancas. Juegan blancas y van a empatar. Como pueden ver, es una posición prácticamente perdida para las blancas, ya que este peón está muy fuerte, está muy hacia atrás. Y el peón de D5 realmente es un peón muy vulnerable, que siendo un final de peones, pues prácticamente este peón va a estar perdido. Pero curiosamente aquí hay un tema muy interesante que logra salvar a las blancas. Entonces ahí me gustaría, si lo pueden analizar un poquito, si tratan de resolverlo. Estaría muy, muy bien de su parte. Me gustaría mucho, me pondría muy alegre eso. Y bueno, aquí mientras voy a esperar a ver si logran responder. Y bueno, ahí, este, bueno, más que nada ahí, bueno, ahorita quería hacer un poquito de publicidad sobre mi página. Lamentablemente no supe bien cómo hacer un anuncio, que se viera bonito. Simplemente creo que lo voy a comentar ahí en los comentarios de la página. Bueno, aparece como digo, el tercer Ibáñez. Entonces ahí si quieren, quieren checarlo. Les voy a escribir cuál es, en lo que piensan. Y bueno, así lo van a encontrar en Facebook. Estaría interesante. Ahí voy a subir muchos temas interesantes. Y bueno, aquí a lo mejor ya me respondieron. Voy a checar. Y bueno, voy a estar esperando un poquito, aquí pensando. Les quería comentar también que este tipo de problemas es muy difíciles de ver. Más que nada cuando vas empezando. Cuando vas empezando me pareció óptimo este problema, ya que generalmente no nos basamos, bueno, no nos regresamos a checar las cosas fundamentales que tenemos que ver. Luego aquí este tipo de temas que son oposición, como son tan sencillas, luego en partidas reales. Les voy a contar una pequeña anécdota. Hace unos, no sé, bueno, antes de que fuera el coronavirus, hace como unos cuantos meses, llegó a una posición de este estilo y yo estaba ganado siendo un jugador relativamente fuerte. Y pues ahí por un error de oposición justamente logran entablar y me sentí muy triste. Volví a ver este tema siempre para intentar ahí volver a refrescar la memoria. Y bueno, aquí hay dos, tres respuestas justamente. Me alegra ahí que hayan respondido, que intenten hacer el esfuerzo, respondan ahí lo que piensen. Es un tema bonito. Pero bueno, aquí primero vamos a ver lo que dicen los chicos. Alberto dice que rey b3. Vamos a checar qué pasa con rey b3. Entonces, el problema con rey b3 es que ahora viene rey c5, ¿no? Si viene rey c5, ahora sí, ¿qué podrían hacer las blancas? Por ejemplo, tienen pues varias opciones, pero fundamental es mover el rey, por ejemplo, por ejemplo, rey c3 y rey por d5. Rey d3, rey c5, rey c3. Y justo este es el tema que les quería enseñar. La oposición. ¿Qué significa la oposición? Es anteponerse a un rey una o tres casillas. En general van a ser casillas impares. En este caso va a ser una casilla. Y al que le toca mover prácticamente va a perder o van a ser tablas. Por ejemplo, aquí justo las negras van a tener este movimiento y le toca mover a las blancas. Hay una casilla de separación entre los reyes. Lamentablemente el rey se va a tener que mover, por ejemplo, a b3. Y rey d4. Y este peón. Vamos a seguir haciendo el mismo tema. Por ejemplo, rey c2, rey acá. Y seguimos teniendo la oposición. Y así vamos a seguir hasta ganar. Lamentablemente esa no es la solución. No nos lleva a muchas cosas. Hay otra respuesta de Elby Betz, que es rey d3. Igual me dice. Lamentablemente esa no funciona. Y bueno, aquí dos respuestas correctas. De parte de Jeremy y de parte de Osvaldo. Que me parece muy, muy grato que hayan respondido correctamente. Dicen que d6. Sí, d6 es la respuesta correcta. ¿Por qué es la respuesta correcta? Se podrán preguntar si estoy regalando mi peón en un final donde, pues, si tengo un peón contra otro peón, pues, generalmente debería defenderlo. Pero no es así. En este caso, vamos, si se dan cuenta, en la posición anterior donde simplemente movía el rey, pues, este peón va a estar en esta casilla, una casilla atrás. Y, por ejemplo, Comen, que es lo que tienen que hacer las negras, pues, el peón avanza justo una casilla hacia enfrente. Y ya no van a tener ese tiempito extra para poder ganarnos la oposición. Aquí, como pueden ver, simplemente rey b3. ¿Y qué está pasando? Yo tengo ahora la oposición como blancas y le toca mover a las negras. Eso es lo que les quería decir. O sea, que si prácticamente el que le toca mover es el que pierde, entonces la oposición es perder ese pequeño turno. Bueno, que le toque mover al otro para poder quedar mejor o hacer lo que queramos. Por ejemplo, rey c5, una variante. Rey c3, rey d5, rey acá. Y prácticamente este rey no va a poder avanzar más hacia enfrente, porque mi rey siempre lo va a bloquear. Por ejemplo, rey c5, rey c3 y d5. Es una oposición sumamente fácil de entablar. Me gustaría ahí, bueno, que todos ya supieran cómo entablar este tipo de posiciones. El tema fundamental simplemente va a quedarse el rey a una casilla del rey contrario. Y el rey, el peón, que no puede avanzar. Por ejemplo, d4 nos vamos a quitar hacia atrás. Y lo mismo, ¿no? Una casilla de distancia. Aquí. Pero el peón está justo al lado del rey. Por ejemplo, d3, rey d2, rey d4, rey acá. Siempre el rey va a quedarse enfrente justo del otro rey para que tengamos las posibilidades de que se va para acá. Pues nosotros vamos hacia el mismo lado. Si se va para c3, nos vamos hacia c1. Por ejemplo, rey acá, rey e1. E2, rey acá. Y bueno, rey d3 y ya estaría empatada la posición. Y bastante, bastante bien. Bueno, y los felicito a Jeremy y Osvaldo que dieron la respuesta correcta. Bueno, voy a acercar a este. ¿Podrías volver a poner el problema desde el inicio, Diego? Claro, claro. Me parece interesante porque recuerden que esta es clase de intermedios. Más adelante tendremos nuestras clases para principiantes. Hace dos semanas vimos finales de rey y peón contra rey, ¿no? Cómo se ganan, cómo se empatan, etcétera, etcétera. Una vez que ustedes ya saben cómo se juegan los finales de rey y peón contra rey, evidentemente si el peón corona, pues se gana la partida. Pero si el peón no corona o logramos que nos ahoguen, será empate. Y los finales tiene que haber muchísimo más precisión que en la apertura y el medio juego. Es de una jugada y ya se ganó la partida, una jugadita y ya se perdió todo. Entonces, el final que escogió para hoy, Diego, me parece interesantísimo porque en los finales las jugadas más obvias y naturales no siempre son las que ganan. Todos los que decían, bueno, pues acercar al rey para defender el peón y para impedir que corone el peón negro parece la jugada natural, ¿no? Pero no, ninguna de esas, la única que logra empatar la partida es la jugada que dijo Jeremy y Osvaldo, que es de seis. Y es una jugada aparentemente ilógica. Para hacer una jugada como esa, ya tienen que tener conocimientos básicos de ajedrez. Por ejemplo, finales de rey y peón contra rey. Una de las reglas básicas es el peón, mientras más se avanza por delante del rey, el que tiene un peón, rey y peón contra rey, el peón mientras más se avanza, menos posibilidades tiene de ganar. Tiene que ir el rey por delante del peón y eso le da mucho más posibilidades de ganar, ¿no? Es más fácil que nos hagan tablas. Si avanzamos el peón a lo loco, el otro rey se pone enfrente. Y lo que nos explicó al final Diego, cuando ya queda rey y peón contra rey, pues bueno, es muy común que sea empate. Entonces, una de las recomendaciones es siempre mover el rey por delante del peón. Por eso es que el blanco regala el peón en D6 para que se adelante el peón. Mientras más adelantado esté el peón del que tiene rey y peón contra rey, pues más fácil va a ser empatarlo, ¿no? Y en este caso el tema de la oposición, que lo trabajamos hace dos semanas, pues ahora se vuelve a presentar, ¿no? Es el número impar de casillas entre los dos reyes. Y recuerden, cuando están frente a frente, la oposición la tiene el que no va a jugar. El último en ponerse frente al otro. ¿Por qué? Porque cuando uno se mueve, el otro entra en el territorio que quiere, ¿no? Por eso nos explicó ahorita a Diego, los dos reyes están frente a frente, el rey blanco se tiene que mover, ¿verdad? Y entra el otro. Entonces, bueno, era solamente algunas aclaraciones para que vean. Muchos se estarán preguntando, bueno, ¿cómo se les ocurrió ese D6? ¿No? Bueno, hay toda una teoría detrás que conoce muy bien Jeremy y Osvaldo, en la que es importante que el peón avance y eso le da más chances de empatar al blanco. Era todo, Diego. Claro. Aquí les voy a enseñar otra pequeña posición. A ver, espero que les guste, espero que les agrave. Voy a abrir esto. Y bueno, es una posición sumamente interesante. Es una de mis posiciones favoritas cuando apenas iba checando estos finales. Y es una posición muy conocida desde el punto de vista. Este libro igual lo muestra. Una posición prácticamente que parecería perdida por parte de las blancas, ya que el peón es prácticamente imposible de pararlo. Bueno, eso parece. Ya que nuestro rey cuando avance, por ejemplo, para intentarlo comer, por ejemplo, que haga rey acá, esta, y nunca lo va a alcanzar, ¿no? O sea, siempre se va a quedar ahí hacia atrás. Y bueno, va a coronar inevitablemente el peón de las negras. Pero, ¿qué pasa aquí? Siempre hay que aprovechar los temas que tenemos a nuestro favor. En este caso, hay un peoncillo y en C6 que, bueno, se preguntarán qué rayos hace ese peón a y en C6. ¿Qué nos aporta la posición? ¿Qué podemos hacer con él? Pero es un peón sumamente valioso de parte de las blancas, ya que, como pueden ver, también está muy, muy cerca de coronar. Pero, ¿qué pasa? Lamentablemente hay un rey en A6 que, si nosotros hacemos C7 rápidamente, pues, por ejemplo, va a venir rey B7 y, pues, ya vamos a ponernos muy tristes porque ya perdimos esa partida que, a lo mejor, si logramos empatar, logramos ahí quedar en un buen lugar. Pero, bueno, lamentablemente no lo hicimos así. Entonces, hay que ponernos siempre un poco más a pensar ese tipo de posiciones complicadas, tener un poco de paciencia y también un poco de esperanza. Una posición que parecería perdida muchas veces no lo está. Tenemos que tener siempre en mente que podemos jugar, que tenemos que jugar siempre hasta el final, hasta que ya se firmen las papeletas. Por ejemplo, aquí si las blancas se rindieran, pues, desperdiciarían una bella secuencia de jugadas. Bueno, ahí me gustaría si lo pueden ver. No sé si están ahí intentándolo. Estaría interesante. ¿Una que el blanco logra tablas? Sí, juegan blancas y empatan. Bueno, justo ahí es un tema, una variante forzada, pero, bueno, un poco complicada de ver. Necesitas temas tanto de cuadrado mágico, que lo vieron con Teresa el miércoles pasado. Y, bueno, si lo siguieron practicando, tal vez se les hace un poquito fácil este problema, ¿no? Demasiado. Hay otro tema que también es la oposición. Este problema combina esos dos temas. Entonces, allí a ver qué se les ocurre. Estaría interesante. Bueno, también para aclarar que este tipo de problemas, más luego, son complicados hasta para jugadores de alto nivel, ya que, pues, es lo que les digo, ¿no? O sea, si generalmente vamos a simplemente a jugar torneos, pues, generalmente no es demasiado bueno. Siempre hay que estar preparándonos constantemente, aunque sean las bases, que serían este tipo de finales, ya que en un final con poco tiempo, pues, generalmente, si tienes claras las ideas, pues, vas a poderlas solventar. Y si no lo tienes claro, pues, simplemente vas a dejar escapar la oportunidad, tanto de empatar como de ganar. Entonces, bueno, aquí siempre es bueno... Bueno, de hecho, a mí en lo particular me gusta mucho resolver problemas de finales, ya que, bueno, desde el punto de vista es la etapa del juego que es más bonita, ya que es más técnica. Y, por otro lado, es la que hasta cierto punto, si tienes más conocimientos, no depende tanto de la posición, sino de las ideas que tienes, de la preparación, y, bueno, aquí de los temas que conoces, ¿no? Las blancas van para arriba y las negras van para abajo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, las blancas van para acá y las negras van para este lado. Entonces, justamente por eso es un poco complicado este problema, ya que generalmente siempre nos dejamos ir. Este problema es muy bonito desde el punto de vista, ya que siempre generamos... Bueno, de hecho, en la vida cotidiana, nosotros vamos siempre a lo lineal, a lo que es más directo. Y generalmente, bueno, muchas veces no es así. O sea, las cosas no se resuelven de ese modo. También se pueden resolver de un modo más truculento, tratar de ver otras cosas. Y lo bonito de las negras es esto. No simplemente vas a ir de un punto A a un punto B en una línea recta, ¿no? Por ejemplo, si este rey quiere llegar a F6, pues no necesariamente va a ser rey G7, rey F6, ¿no? Puedo hacer, por ejemplo, rey G8, rey F7 y rey F6, y va a llegar al mismo punto. Entonces, ahí, por ejemplo, si quiere llegar a E7, no nada más hay un camino, ¿no? Para hacerlo. Muchos pensarían, bueno, rey E8, rey acá y rey E7. Y no, también podemos irnos a G7, F6 y a E7. Estamos llegando en el mismo tiempo, en la misma cantidad de jugadas, a la misma casilla. Y es lo que les quería mostrar con ese problema, que no necesariamente para poder alcanzar este peón vamos a tener que ir en línea recta a alcanzarlo. Así como Usain Bolt, pues no. Aquí hay que ser un poquito más, tener un poquito más de paciencia, intentar otros temas. Y bueno, ahí no sé si alguien respondió. Creo que tal vez fue un poco cruel de mi parte. Creo que sí fue muy complicado este problema. Y lo lamento. A ver, Jeremy, Jeremy y Osvaldo, no que muy puestos, juega el blanco y saca tablas. Sí, de hecho, es un problema que, bueno, hasta se lo podrías poner a alguien que ya tenga bastante conocimiento y a lo mejor no lo logra ver. Me gusta este problema, ya que es un problema relativamente conocido. Entonces, bueno, si lo pueden llegar ahí a algún torneo y decir, ah, bueno, a ver, traten de resolver este y muchos tal vez no lo puedan hacer y se van a ver cool. Entonces, bueno. Entonces, en este caso, yo creo que voy a proceder con la línea. Y bueno, ahí a ver qué tal les parecen. Aquí las blancas, el movimiento inicial es un movimiento, pues, se podría decir un poco lógico. Rey G7. ¿Para qué Rey G7? Se podrán preguntar. Simplemente me van a hacer H4 y voy a quedar un poco triste. Mi Rey no llega. Pero no. Aquí lo que va a pasar es que el Rey va a tener dos propósitos. Una, es lo que les decía. Este peón en C6, ¿qué está pasando con este peón? Pues una, es que va a intentar coronar, ¿no? O sea, si se dan cuenta, se está más cerca este peón de coronar que este. Pero necesita el apoyo del Rey. En este caso vamos a hacer ahora la siguiente jugada es Rey F6. ¿Bien? Voy a darle aquí una nueva variante. Bueno, Rey F6, ¿para qué? Doble propósito. Una. Tratar de acercarnos lo más que podamos al peón de H4 y la otra es tratar de acercarnos lo más que podamos al peón de C6 para intentar ahí apoyar nuestro peón. Si, por ejemplo, aquí las negras hacen Rey B6 para intentar ahí bloquear, por ejemplo, dicen bueno, Rey B6 y ya evito ese tema que me trate de hacer Rey E6, por ejemplo, y me corone, ¿no? Pero aquí, ¿qué pasa? Las blancas siguen tomando la misma iniciativa. Rey E5 es la jugada correcta y podrá parecer una jugada un poco extraña, pero no, es la jugada correcta. De hecho, es la única jugada que gana, bueno, que empata en este caso. Y bueno, ¿qué pasa con este Rey E5? Es lo mismo. Seguimos con los dos propósitos. Uno es tratar de comernos este peón. Si, por ejemplo, las negras, aquí hay dos variantes principales. Por ejemplo, se comen el peón de C6. Bueno, pues simplemente, ahora sí entro en el cuadrado. Es el tema que aquí, en este caso, nos va a importar, nos va a interesar. Rey F4 y justo, ¿no? Este peón, como vieron con Teresa, vamos a tener que contar las casillas que falta para coronar y las casillas que tiene a los lados. En este caso, 1, 2, 3. Tenemos tres casillas, entonces 1, 2, 3. Con esta se forma un pequeño cuadrado aquí. Y si nuestro Rey logra entrar en ese cuadrado, va a poder parar al peón. Si no lo logra entrar, pues ya el peón se va a escapar. Pero, curiosamente, aquí en F4 justo entra en este cuadrado y, bueno, H3, Rey G3 y ya, ¿no? Se comen el peón. Y empataríamos la partida. Pero, bueno, ahí las negras pueden decir, bueno, ¿qué tal si no me como el peón, no? ¿Qué tal si simplemente hago H3, no? Y ya no me alcanzas, ¿no? Van a decir ahí, muy sonrientes, bueno, Rey F4 ya no me alcanza, pues, ¿qué pasa? Que las blancas se pueden reír en su cara con Rey D6, por ejemplo. Y, bueno, aquí, ¿qué está pasando? Mantenemos la oposición con este Rey y nuestro peón ahí, afortunadamente, va a lograr coronar. Ya que, si, por ejemplo, viene H2 para intentar coronar, pues, nosotros hacemos C7. Si, por ejemplo, Rey B7, simplemente Rey D7, que, por ejemplo, me corona la dama, pues, yo también le corono la dama ahí, felizmente, tranquilamente. Y este tipo de posiciones ya son tablas. No sé si es un tema común, un tema que realmente lo conozcan mucho, pero, generalmente, cuando existen solamente piezas similares de ambos bandos, por ejemplo, torre contra torre, caballo contra caballo, alfil contra alfil, dama contra dama, solamente así sin peones, por regla general, van a ser tablas, ya que, prácticamente, esta dama no va a poder comerse a esta, ya que el Rey está defendiéndola en todo momento. Y, bueno, aparte de que la dama le toca a las blancas, pueden simplemente estar ahí dándole jaques, por ejemplo, Rey acá, si acá, Rey acá, y vamos a tener jaques casi interminables en este momento. Y, bueno, aquí ya estaría empatada la posición. Justo las blancas logran coronar al mismo tiempo que las negras y ya se empataría. Sí. Y, bueno, no sé si me da tiempo para un último que me gustaría ir. Sí, 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 sí. Bueno, tal vez sí fue un poco... Interesantísimo. Estaba difícil, ya pusieron en los comentarios Jeremy y Osvaldo. Ah, caray, este está difícil. Pero, bueno, lo que permite ganar es la combinación de las dos ideas, ¿no? Por un lado, estás como acercándote al peón negro, que si fuera el único plan, pues nunca lo vamos a alcanzar porque está fuera del cuadrado. Pero al mismo tiempo que nos acercamos al peón negro, nos acercamos al peón blanco. Y si el negro pierde tiempo en irse a comer el peón blanco, pues entonces, ahora sí, alcanzamos al peón negro y establas. Muy, muy buen ejercicio. Diego estuvo muy, muy padre. Les platico ahora yo una anécdota en la que pones el peón, lo digo rápido. A un perrito estaba yo jugando con un trapito y se lo quitaba y no lo alcanzaba hasta que el perrito hizo como que estaba mordiendo un juguetito y cuando yo me distraje llegó y me ganó el papelito con el que estábamos jugando. Entonces, lo mismo por aquí. Aparentemente es que vas persiguiendo al peón, pero en realidad te quieres acercar al otro, ¿no? Sí, ahí siempre hay que tratar de combinar ideas, no simplemente ser lineales. Es lo que les comentaba, aquí en el ajedrez no vas a llegar de un punto a otro de una única forma. Tienes muchísimas formas de poder hacerlo. Y bueno, aquí vamos a checar otro pequeño final de peón contra peón. Y bueno, aquí es una posición interesante, ya que, como pueden ver, el blanco no va a poder parar este peón y el negro no va a poder parar este peón, pero ¿qué pasa? Juegan blancas y podrían preguntarse, bueno, aquí de seguro voy a coronar y él también va a coronar, pero no, aquí, pues aquí son tablas, son tablas, perdón. Aquí ganan las blancas, de hecho aquí me parece que juegan negras, no soy completamente seguro. A ver, voy a checarlo. Mientras vayan pensando, me gustaría que vayan pensando, creo que si juegan, cualquiera que juegue me parece que ganan las blancas. Entonces, ahí, vayan pensando esta posición, mientras yo voy a pensar bien si jugando las negras ganan, entonces voy a pensar rápidamente, voy a quedar un poco callado, lo lamento por eso. Y bueno, aquí nada más se va a hacer unos pequeños segundos y a ver si logran ver. De hecho sí me parece, ahorita ya lo estuve viendo, me parece que aunque jueguen negras, ganan. Entonces, por ejemplo, vamos a darle, por ejemplo, A3, para darle un tiempo más al negro. Entonces van a jugar negras y van a ganar las blancas. Entonces ahí, por ejemplo, para que no se escuche raro de que juegan negras y pierden, pues simplemente vamos a jugar esta H5 y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las blancas? ¿Cómo ganan? Aquí me parece interesante los comentarios de Jeremy, que decía que a lo mejor no era posible el empate. Pues sí, es un poco curioso que luego posiciones que son prácticamente, bueno, que se ven visualmente perdidas, logramos sacar ahí temas interesantes, temas que, pues a cierto punto parecen un poco mágicos, eso es lo maravilloso del ajedrez. Entonces ahí siempre hay que tener en cuenta que no siempre vamos a estar o perdidos o ganados, muchas veces es en escala de grises, tenemos posición un poquito ventajosa pero tenemos que trabajarla y pues en cualquier modo, bueno, en cualquier disciplina, de hecho, que nosotros practiquemos hasta en la escuela, en la vida, en lo que sea, pues nunca hay que rendirnos prematuramente, siempre hay que tratar de verlo desde otro punto de vista y a ver qué tal. Y bueno, ahí no sé si alguien respondió. Todavía no. Sí, sí. Bueno, también les aprovecho para comentar que mañana empieza la Liga Mexicana de Ajedrez, entonces ahí en la página que les comenté, ahí en los, bueno, que puse en los comentarios, no sé si ahí se logre ver, voy a estar transmitiendo mis partidos en vivo, bueno, o una de dos o transmitiendo las partidas en vivo o ya sea grabando las partidas para ver qué tal y bueno, ahí el equipo de la UNAM está muy muy fuerte, de hecho, está tan fuerte que hasta da miedo desde mi punto de vista, hay muchísimos jugadores muy muy fuertes. Diego, nos preguntan que no les quedó claro quién juega ahora, blancas o negras. Ah, claro, bueno, es que ahí son los movimientos, de hecho, creo que en el libro dice que juegan las negras, no estoy seguro, aquí juegan las blancas y ganan. Ok, el ejercicio es cómo ganan las blancas esta posición, las blancas van para arriba, las negras para abajo, ¿no? el negro está en la fila 4 y el blanco en la fila 3, entonces el negro está más cerca de coronar, ¿cómo es posible que el blanco gane esta partida si el negro corona primero, ¿no? Pero si gana, entonces. Es que también, bueno, yo tenía esta posición, voy a regresar tantito, entonces para que no se confundan, estaba esto y yo dije que juegan blancas y ganan, pero aunque jueguen negras, de hecho, entonces por eso perdí ese tiempo con A3 a H5, entonces ya ahora sí, es como si el plan estuviera que hagan de cuentas, nada más que ahí, pues, por cosas del destino, no sé por qué noche que vi en esta posición justo, y bueno, ahí juegan blancas en esta posición y ganan. Sí, ahí este, ya no me acuerdo qué le estaba diciendo, de hecho, no recuerdo. Que la liga, que empieza mañana, que muchas jornadas al equipo de la UNAM, hay dos equipos, equipo A y equipo B, el equipo A está durísimo, pero la vez pasada ¿en qué lugar quedaron? Este, la vez pasada quedamos en tercer lugar de, de treinta y dos, bueno, treinta y tantos porque eran todos los estados, y el Poli, la UNAM, y creo que había dos equipos de Yucatán, la verdad no estoy seguro, entonces ahorita justo hicieron eso, ese como, como que dividieron A y B, ¿no? Para que no hubiera tantos problemas, ya que había muchísimos jugadores y muchos ya no lograban jugar, para que, también yo a cierto punto creo que, para ser un poquito más justos, ya que muchos estados no tienen demasiados jugadores fuertes, entonces mejor que hagan una liga, un, un equipo de, equipo B, que es un poquito más, con menos writing, menos fuerza de jugadores, y tratar de jugar para intentar ganar, entonces ahí. ¿Quién ganó el primer lugar? Se lo llevó a Yucatán, ahí, muy, muy fuerte. Yucatán es toda una potencia en ajedrez, están cerca de Cuba, han tenido muchos, este, entrenadores cubanos, que estaban muy cerca de la Unión Soviética, de Rusia, en su momento, ¿verdad? Entonces, bueno, Yucatán es muy, muy fuerte, pero la UNAM empezó de lujo, ganando todos sus matches, ¿no? Y ya cuando pasó a la final, era uno de los grandes favoritos, y quedó tercero. Bueno. Y ahí, bueno, ¿cómo, cómo? ¿Esta vez iban a ganar, Diego? Pues esa es la idea, he estado entrenando para ese, ese tipo de torneos, a ver qué tal, espero dar bastantes puntos al equipo, a ver qué tal. ¿Qué ritmo es? ¿Tres más dos? Es tres finish. Ah, ok. Tres más cero, o sea, ningún incremento, luego es un poco complicado ese tipo de ritmos, ya que a veces depende de la conexión, es un poco, un poco injusto, es cierto punto, pero bueno, ahí, pues. Sí, para quienes no sepan, es a tres minutos, ¿no? Sin incremento, tres minutos por jugador, espero que todos los de la UNAM que nos están viendo, el equipo de la UNAM, esta es una invitación para todos, se forma no solo con estudiantes y entrenadores de la UNAM, también con egresados de la UNAM, quienes hayan estado en las prepas, en las facultades, aunque ya no sean parte activa de la universidad, siempre serán parte de la comunidad universitaria, siempre serán pumas, y estaría muy interesante que se sumaran en la página de Facebook de Ajedrez UNAM, ahí se enteran de todo, ¿no? Ahí se ponen todas las indicaciones por si quieren formar parte del equipo de la UNAM, si ustedes estudiaron en una prepa, o en una facultad, escuela, instituto de la UNAM, pues sería maravilloso que fortalecieran los equipos de la UNAM, y si no tienen mucho nivel, también pueden entrar al equipo B, y jugar este tipo de torneos por equipos. Como les comentaba Diego, juegan todos los estados de nuestro país, el distrito, la Ciudad de México es otro equipo, y la UNAM es un equipo, y el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Algunos estados como Yucatán, y me parece que había otro, no sé si era la Ciudad de México, tenían dos equipos, entonces, bueno, 31 estados, el Distrito Federal, la UNAM, el Poli, más algunos estados que tienen varios equipos. Entonces, pues es un evento nacional, ahora que estamos todos, pues en un aislamiento forzado, por prevención y por salud, pues el ajedrez, afortunadamente, nos permite tener estas clases, y nos permite tener montones de torneos en línea, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que se sumen. Estaría muy interesante, y justo afortunadamente ahí se abrieron los dos equipos, entonces, los que están siguiendo estas clases, pues estaría muy bien que trataran de jugar en el equipo, en cualquiera de los equipos, a ver qué tal, probar suerte, y bueno, ahí tratar de reforzar un poco las ideas. Pero bueno, aquí vamos a checar, ahora sí, me parece que ya comentaron, la verdad no estoy seguro, aquí voy a checar. Ok. Y bueno, aquí Jessica justo dice que se coronan los dos peones, y sí, justo ahí se coronan los dos peones, ahí no sé si comentaron más, pero bueno, ahí vamos a seguir la secuencia un poco forzada, vamos a simplemente hacer A4, por ejemplo, H4, A5, todo esto es normal, simplemente vamos a coronar, de parte de las blancas, de parte de las negras, y bueno, aquí coronan una dama, ahí muy bonita, pues yo también corono mi dama, y jaque, aquí es la ventaja que tenemos, nosotros estamos dando jaque al rey, y es lo que les decía, ustedes pueden preguntarse, bueno, pero está pasando lo mismo, ¿no? Aquí, en la posición anterior, me habías dicho que, si corono la dama, y el otro tiene una dama, pues van a ser tablas, sí, pero generalmente hay excepciones, como en todo, a esa posición, curiosamente, está perdida para las negras, ¿por qué? Porque el rey está muy, muy arrinconado, como pueden ver, este rey en E2, de las blancas, está controlando a este rey, ya que, no tiene una forma de salir clara, solamente está encerrado, en ese pequeño cuadrado, y aparte de eso, tiene que estar en defensa, de su dama, entonces, aparte de que no puede movirse, para acá, tiene que quedarse solamente, en estas tres casillas, para poder defender la dama, en todos los jaques, entonces, vamos a seguir la secuencia, aquí, por ejemplo, viene rey G1, pues ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué hago, no? Si por ejemplo, hago dama K, pues simplemente me va a hacer dama hake, y me come la dama, y van a ser tablas, pero ahí es lo que les decía, que hay múltiples formas, de poder llegar, nuestro objetivo, aquí, primordial, va a tratar de, bueno, como nuestro, su rey de las negras, va a estar simplemente, en estas tres casillas, pues, vamos a tratar de, acercar nuestra dama, particularmente, va a ser a esta casilla, a esta, casilla de G4, que va a ser la casilla clave, entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues si no podemos dar hakes por acá, pues vamos a dar hake por abajo, ¿no? Si por ejemplo, vamos a darle aquí un hake, por ejemplo, rey acá, simplemente vamos a darle otro hake, y nos vamos a ir acercando, en, como una escalera, sin demasiado miedo, otra vez, hake, por ejemplo, rey G1, hake, rey acá, hake, y bueno, de a poquito, vamos a irnos acercando, y justamente aquí, pues ya está, está ganada la posición, interesante aquí, de hecho, esta posición, es la posición crítica, y a ver si logran ver, por qué está ganada esta posición, simplemente es una variante, de dos jugadas, estaría interesante, que lo pudieran ver, ya que, bueno, como pueden ver, es mucho análisis, es un tema, un poco complicado, ya que, nosotros tuvimos que ver, toda esta secuencia, de que peón acá, que peón acá, que llegó a coronar, y luego, justo tener que pensar todo esto, ¿no? Que le estoy dando los hakes acá, pues pueden pensar, bueno, son muchísimas jugadas, ¿no? Son casi, casi 15, 14 jugadas, pero eso es lo que pasa, deben tratar de, de ver partidos, por ejemplo, ver mucho análisis, para intentar ahí, desarrollar un poco más, el análisis de, de posiciones, un poco complicadas, en este caso, era un poco más sencillo, ya que eran jugadas obligadas, y bueno, y, aquí ya están ganadas, las blancas, entonces no sé si ahí, alguien puede verlo. ¿Ganan en dos jugadas? Sí, justo ahí en dos jugadas, ya es una posición. A ver, chicos y chicas, ahora que se ha sumado Jessica, que hay un comentario, y de hecho lo voy a ir comentando, de una vez, para ver qué tal, dice dama F2, bueno, reina F2, generalmente se le llama dama, y, un poco de brevea cultural, ya que, bueno, yo supongo que se le llama más dama, por la anotación, la verdad no estoy completamente seguro, ya que el rey es CR, se anota como R, y si le dijéramos reina, pues también sería R, entonces ahí había complicaciones, y bueno, aquí si por ejemplo, vamos a checar que dice esta Eli, que dama F2, jaque, desafortunadamente aquí, tiene justo la casilla H3, ¿no? Entonces ahí, se va a intentar escapar, aquí todavía podemos regresar, siempre hay que tener en cuenta eso, ya que tenemos este dama F5, un poco milagroso allí, y bueno, aquí a rey acá, simplemente dama acá, rey acá, y prácticamente estamos llegando a la misma posición, ¿no? Entonces ahí, bueno, Diego Durán y Jesús Ríos, justo responden correctamente, dama G4, y bueno, aquí, como pueden ver, mi dama está en F4, está en H4 ahora, da prácticamente lo mismo, o si quieren regresar, para que no haya problemas, y bueno, aquí dama G4, jaque, ¿no? ahí si se dan cuenta, podemos volver a regresar, en esta otra variante, entonces, luego hay que también tener en cuenta eso, que si nos equivocamos, a veces podemos volver a regresar, pero tenemos que tener cuidado allí, y por ejemplo, viene rey H2, y rey F2, es una posición bonita, es una posición, de Subban, es un término interesante allí, ya que, la verdad no sé qué significa, creo que es alemán, la verdad no estoy seguro, pero el término, se refiere, a que al que le toca mover, no tiene jugadas, buenas, todas las jugadas, que va a hacer, van a ser, no van a aportar nada, o van a perder, prácticamente, aquí le toca, justamente a las negras, pero como pueden ver, el rey, para empezar, no se puede ir a ningún lado, está encerrado, la dama, tiene muchísimas casillas, pero no tiene una casilla buena, justo para, para tratar de moverse, ya que si trata de, por ejemplo, quedarse cerca de su rey, pues simplemente, se la van a comer, por ejemplo, dama hake acá, o dama acá, pues simplemente, con esta dama, que está muy muy fuerte, aquí en g4, de hecho, por eso es la casilla clave, aparte de que, cubre aquí en h3, mantiene la dama negra, a raya, y bueno, si por ejemplo, tratamos de quitar, simplemente nuestra dama, que es la única casilla, bueno, hay muchas casillas, pero es el único, modo que podemos jugar, simplemente vamos a hacer, dama h4, hake mate, entonces ahí es, un tema de su rey, un tema muy muy importante, en el ajedrez, que pocas veces se da, pero generalmente, siempre hay que tratar, de llegar a este tipo, de posiciones, y son obligadas, y bueno, aquí ya creo que terminaríamos. Perfecto, si quieres dejar, de compartir pantalla, Diego, muchísimas gracias, este último final, también interesantísimo, verdad, todas las posiciones, que pusiste, estuvieron muy interesantes, vimos que, nuestros acompañantes, estaban bastante, interesados, resolviéndolos, muchas gracias, el próximo domingo, estará aquí con nosotros, Gabriel Germán, entrenador de la UNAM, y nos va a mostrar, unas partidas, del legendario, Bobby Fischer, entonces, pues bueno, espero que nos acompañen, el próximo domingo, con partidas de Fischer, y dentro de ocho días, tenemos, otra vez, clase de principiantes, y de intermedios, muchísimas gracias, Diego, claro, muchísimas gracias, igual por invitarme, tal vez, bueno, nos vamos a volver a ver, ahí, entre dos semanas, me parece, ahí, voy a estar ahí de vuelta, vas a exponer, apertura, española, entonces, ya vamos a entrar, a ver temas generales, y básicos, de las aperturas, para los intermedios, y, una de las aperturas, más famosas, es la española, y Diego, nos va a explicar, las ideas generales, a ver qué tal, espero que les guste, y bueno, pues un gusto estar con ustedes, nos vemos el domingo, hasta luego. Chao.